hola bienvenidos a recetas de la casa oigan hoy vamos a preparar bolis de de mango y de fresa aquí ya los tengo picados una taza de cada uno y vamos a preparar nuestra base vamos a poner un litro y medio de leche entera y entonces aquí ponemos nuestra lata y media de la lechera vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla y tres cuartos de taza de leche carnation en polvo entonces aquí vamos a dividir nuestra leche en dos partes aquí voy a poner el mango en el vaso de la licuadora le voy a poner un poco de leche y lo voy a licuar lo licuamos y ya nada más lo regreso aquí igual con la fresa y así sienten ustedes que le falta azúcar y ya le pueden poner azúcar miren aquí voy a ponerle fresa ponemos un poco de leche y lo vamos a licuar y ya lo regresamos y ya está el de fresa vamos a ver que le pudiera faltar no, no le falta nada vamos a ver el de mango los dos quedaron ya muy bien así ya nada más nos vamos a llevar a nuestras bolsitas yo voy a usar estas bolsitas estas bolsitas son de 8 x 26 aquí ya es a como ustedes quieran las bolsitas por lo regular son de 250 mililitros cada bolsita de estas yo así las voy a dejar y le hacemos el nudo le sacamos el aire le hacemos el nudo y nos lo llevamos hasta abajo así y así todo voy a hacer uno de fresa entonces aquí igual sacamos el aire hasta acá sacamos el aire y ya y le hacemos el nudo así así las voy a embolsar todas miren y así ya las tengo todas embolsadas estas ya me las voy a llevar al congelador de un día para otro y aquí ya con nuestros bolis de de mango y de fresa estos de fresa salió así el color muy light entonces si ustedes le quieren poner colorante vegetal pues le ponen unas gotitas vamos a probar el de mango rico lo que le sigue pues así quedan oigan queda muy buena también voy a probar el de fresa queda muy rico y pues nada ya no me queda más que agradecerles que nos visiten y si les gusta pues que le den like que se suscriban por favor vamos a ver pues و